Actualmente llevo 10 años trabajando para Gestam y espero durar otros 10 años más. Amo mi trabajo porque empecé desde los 19, 20 años en esto. Entonces nada, no ha gustado siempre. Pues me gusta mucho hacer mi trabajo. Te enriquece tanto laboral como personalmente. Yo valoro en Gestam el aprendizaje que me ha dado, muchos conocimientos. He aprendido muchísimo, muchísimo. Lo que me gusta de mi trabajo es entrenar a nueva gente, a capacitarlos, enseñarlos nuevos métodos y que hagan las cosas bien. Lo que más me gusta es ver los carros terminando. Lo que más me gusta de mi trabajo es cuando ya arranca el proyecto y ves todo funcionando. Es parte de una meta cumplida. Lo hago con pasión mi trabajo. Me siento muy feliz, muy contenta de estar trabajando en esta empresa. Me siento identificado con ella puesto que juntos alcanzamos nuestras metas. La filosofía y la visión y misión de Gestam siempre ha sido la atención al cliente y la satisfacción del cliente. Recursos humanos apoyan la parte de dar a la persona correcta al lugar correcto. Es muy importante tener todos los conocimientos y herramientas elementales para la atribución de nuestro puesto. Lo que me gusta mucho de Gestam es que te dan mucho la facilidad de poder tener tu vida independiente. Una de las cosas que me gusta de Gestam es que procura involucrar a la familia. En Gestam hemos tenido la oportunidad de poder incluir a nuestros familiares. La familia juega un papel importante para mí. He podido convivir con mi familia en la empresa. La tecnología que tiene Gestam va un paso adelante sobre la competencia. La maquinaria es nueva. La gente también está extremadamente capacitada y tienen un programa de entrenamiento que se ve en la calidad de la pieza. Yo me imagino en 10 años a Gestam, todavía con ustedes. A lo mejor trabajando uno de mis hijos dentro de la compañía. Recomiendo trabajar en Gestam porque es una empresa que te ofrece desarrollo profesional, personal. Sí recomendaría que trabajaran en Gestam porque es una empresa seria, responsable y tiene buenas prestaciones. Me siento realmente realizada, ¿no? Que me estén dando las oportunidades. Lo que más me gusta del equipo de trabajo es que todos colaboran. Al final es un compromiso de todas las áreas. Es una buena empresa, tiene buenas oportunidades de crecimiento. Porque fuera de una compañía, somos un grupo de amigos donde siempre ha existido la colaboración, la lealtad y el compañerismo. Eso es un pilar muy importante de esta compañía y algo que ha sabido fomentar entre todos nosotros. Gracias para ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.